Mire señor, repítame el disco Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago Te voy a emborrachar, te voy a emborrachar Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago Te voy a emborrachar, te voy a emborrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de cherrenche Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de huesque Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de cherrenche Para mí un trago de calda, para mí un trago de huesque ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den un tinto, pero que me lo den con pitillo, ¿ah? No, no me den un tinto, pero que me den un tinto, pero que me den un tinto, porque me den un tinto. Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago, que me voy a emborrachar Çünkü caninero sirva trago, cantinero sirva trago ọi metal Porque me voy a emborrachar Y tú que vas a tomar? Que me den un trago de vino Que me den un trago de rum Para mí un trago de leche Para mí un trago de cerveza Para mí un trago de calda Para mí un trago de jusque A mí que me den un tinto pero que me lo den con pitillo A mí que den un tinto pero que me lo den con pitillo